Virginia, ¿se viene un momento exquisito en esta inauguración de la muestra? Sí, tenemos cuatro grandes exposiciones, muy diversas. La idea es poder mostrar variedad para los diferentes intereses y que tengan posibilidades todos, de los grandes, grandes, consagrados internacionalmente, los artistas locales, los artistas contemporáneos, y los grandes maestros nuestros también. En este caso son cuatro muestras. Tenemos acá en la Sala 1 el enorme privilegio de tener por primera vez en la provincia y por segunda vez nomás en el país una gran muestra de Alicia Penalba, la gran, grandísima escultora argentina, que murió en los años 80, pero que fue una vanguardista por ser mujer, en semejante medio de la escultura, que la verdad que es de las grandes escultoras argentinas que hay, ¿no? Con toda su trayectoria internacional en ese periodo de tiempo, que su gran carrera la hizo básicamente en París. Pero la importancia para nosotros de esta muestra es que ella vivió acá en San Juan. Ella de adolescente, su padre trabajaba en la ferroviaria, de la ferroviaria y lo mandaron a San Juan, además de Chile, Patagonia, pero estuvo un tiempo acá en San Juan. Y acá es donde empezó su carrera artística, acá empezó a pintar en la Escuela Obreros del Porvenir. Ella acá es donde toma el primer contacto con el desarrollo artístico. Y es así la personalidad de esta joven adolescente que estaba acá, que le pide una entrevista a Cantoni para pedirle una beca para ir a estudiar a Buenos Aires, que eran donde estaban los institutos de arte, no existían. Cantoni le dice que no tenían becas de ese tipo, pero sí le consiguió un trabajo en la institución pública para que ella pueda hacer el registro civil, para que ella pueda hacer sus primeros dineros para ahorrar irse a Buenos Aires, cosa que después hace. Estudian de la Cárcoba y después ya se va a París, donde hace todo su desarrollo. Básicamente, como escultora, lo hace allá en París. Y siempre ha manifestado, y además se ve en sus piezas, la importancia que el paisaje, el desierto y el paso por San Juan tuvo en su obra. Uno lo ve, lo ve en las piezas. Entonces, para nosotros tenía ese doble importancia y es una logística muy compleja. Son más de 20 esculturas, más litografías y muchísimo material documental de su vida y obra. Tenerlo acá, la verdad que ha sido un enorme esfuerzo con la curaduría de Mercedes Casanegra. Así que realmente es un lujo. Después tenemos en sala 3, tenemos al gran maestro nuestro, Genovese, que vive en México, no va a estar acompañándonos personalmente, pero sí, toda la familia ha colaborado muchísimo. Y la idea, que es tan prolífica y tan grande su producción y tan variada a los dos años, nosotros nos hemos concentrado en un periodo que va entre los años 40 y 60 de su producción aquí en San Juan. Hemos restaurado y limpiado más de 60 piezas que tenía la familia y hemos seleccionado ese periodo mostrando su faceta, más de sus cambios estilísticos en encarar el paisaje en esos 20 años. Retrato, vida intimista, bueno, donde uno puede descubrir todos sus... No comienzos porque ya había comenzado antes, pero sí, es la etapa previa, ¿no? Después ya cuando va a México cambia muchísimo su paleta y su propuesta. Así que también es un privilegio por ahí, es un gran placer poder presentarlo acá en el museo con este gran cuerpo de obra que muchas, muchas ni se han visto nunca, ¿no? Que la hemos restaurado especialmente para la ocasión. Después tenemos en sala 2 un grupo de, un colectivo de artistas mendocinos. La muestra se llama Partidas Simultáneas porque tienen en común, ellos trabajan muchísimo en común, Laura Veldivieso, Sabrina Caslich y Mariana Mátar que tienen el tema de la individualidad, el silencio, el detalle. Es una obra muy intimista y como se conocen tanto y trabajan tanto junto con la curidad de Alejandra Corsentino, bueno, esta propuesta quedó exquisita en su sensibilidad, en su delicadeza. Hay objetos, pinturas, video, instalación, ¿no? Que vamos a poder ver en la sala de arriba. Y después en el follar tenemos una muestra colectiva también de tres pintoras sanjuaninas, que es el resultado de la convocatoria abierta que hubo en el museo. Y bueno, lo que nosotros hicimos desde el equipo del museo fue juntar estas tres porque vimos en común la propuesta geométrica que tienen en sus pinturas, en su búsqueda Faria Escolar de Sieres, Silvina Bianco y Beatriz de la Huerta. Entonces, son tres pintoras que han presentado ya varios proyectos y pudimos juntarlas en esta muestra que las une y creo que se lucen en sí, cada una en su trabajo. Así que bueno, muchas propuestas que van a estar hasta fin de julio acá en el museo. Y bueno, mañana viernes la inauguración con banda en vivo, Eduardo Caledón tocando, más una banda de jazz. Así que están todos muy invitados. ¿Qué tienen que ser los sanjuaninos y los turistas? Venir. ¿Venir al museo? Venir al museo, que no solamente las exposiciones son fantásticas y realmente diversas, sino que hay visitas guiadas, hay actividades, hay talleres, hay un montón de cosas para toda la familia en forma gratuita. Las actividades en la biblioteca mismo para realmente aprovechar. Bueno, muchas gracias.